Reventó el candado y la chapa la botó. Y se metió y pues robó cosas de lo material, miren, gracias a Dios se repone, pero el susto que te quiten la tranquilidad y la paz de uno, eso ya no se puede. Aquí nunca, tenemos más de 50 años viviendo aquí, jamás nos había pasado esto.